¿Qué es el Mercedes Benz Clase C? Tras cuatro años en el mercado, la actual generación del Mercedes Benz Clase C recibe un rediseño de media vida, no solo con el fin de mantenerse vigente en el competido segmento de los sedanes medianos premium, sino también para adoptar nuevas tecnologías que ya incorporan otros modelos de la casa alemana. A continuación, conoceremos todos los cambios y otras modificaciones que trae el Mercedes Benz Clase C para el año modelo 2019. Estéticamente, el Mercedes Benz Clase C 2019 recibe una marcada influencia del Clase S, y eso lo notamos en la forma de los faros, el parachoques y la parrilla, que se han rediseñado para ser más sofisticados. Tenemos las dos lamas y un aspecto más deportivo que corresponde al paquete avant-garde que equipa este modelo. Otro de los cambios que tenemos para el 2019 son los rines de 17 pulgadas con un estilo de cinco puntas de radios dobles. A su vez, también encontramos las líneas laterales cromadas que hacen parte del paquete avant-garde. A pesar de que los cambios estéticos son mínimos, los trazos del renovado Clase C 2019 ahora son más limpios y aerodinámicos con el fin de optimizar el flujo de aire. Al mismo tiempo, hay un detalle importante y son los stops que mantienen la iluminación LED, pero ahora tienen una forma de sede interna en lugar de los óvalos del modelo precedente. Aunque en el exterior del Mercedes-Benz Clase C los cambios son muy sutiles, en el interior sí encontramos modificaciones muy notables. Una de ellas es la nueva pantalla de 10.2 pulgadas, que no solamente muestra datos del vehículo, como los del motor, las ayudas de manejo, sino que también nos sirve para gestionar toda una cantidad de funciones, entre ellas la conectividad, que tenemos ya Apple CarPlay y Android Auto, algo que no estaba en los Mercedes anteriores, y al mismo tiempo también encontramos todo el tema de navegación, radio y telefonía. Como parte del paquete avant-garde que equipa este Mercedes-Benz C 180, nos encontramos con tapizados en cuero ártico de color negro, junto con apliques en negro brillante en la consola central y algunas áreas del timón. También hay unas piezas en color plata, como las salidas de aire y el aplique del tablero, y tenemos sillas de ajuste semi-eléctrico y botón de encendido, que es una novedad para el modelo 2019. Otra de las novedades que trae el Mercedes-Benz Clase C para 2019 es el cuadro de instrumentos, que ahora es completamente digital y está conformado por una pantalla de 12.3 pulgadas con tres estilos de visualización, deportivo, clásico y progresivo. Adicionalmente, en esta pantalla también encontramos una cantidad de información relevante sobre la conducción y el estado del vehículo, así como de algunas asistencias, entre ellas el asistente de prevención de colisión frontal. El paquete de asistencias de manejo del Mercedes-Benz Clase C ahora es más completo. Tenemos ayuda de parqueo en perpendicular y en paralelo al mismo tiempo con una cámara de visión de 180 grados. Como ya hemos mencionado, en el Mercedes-Benz Clase C 2019 se mezclan elementos tradicionales de la marca con nuevas tecnologías. Una de ellas son los mandos táctiles del timón, desde el cual podemos gestionar el radio y la telefonía en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo podemos configurar el cuadro de instrumentos digital y el control de crucero. Al mismo tiempo está presente el mando táctil o touchpad que equipan otros modelos de Mercedes-Benz y desde el cual podemos gestionar todas las funciones de la pantalla. Como es tradicional en las berlinas de Mercedes-Benz, encontramos un buen nivel de confort en la parte posterior, tenemos buen espacio para la cabeza y las piernas, hay salidas de aire acondicionado y otra de las novedades de equipamiento para 2019 es la presencia de un techo panorámico. Sin embargo, carece de apoyabrazos. Pese a los cambios estéticos y equipamiento, el C 180 2019 mantiene el conocido motor de 4 cilindros en línea, 1.600 centímetros cúbicos con turbo cargador que desarrolla 154 caballos de potencia y 250 Nm de torque. La novedad es que ya no tenemos una caja automática de 7 velocidades. Este modelo trae la nueva unidad 9G-Tronic de 9 cambios con levas en el timón y a ello se le suma el conocido esquema de modos de manejo de Mercedes-Benz denominado Dynamics LED con 5 posiciones, Eco, Comfort, Sport, Sport Plus e Individual que intervienen en diversos aspectos del vehículo como la aceleración, el control de estabilidad y la dureza de la dirección. Aunque tiene un matiz deportivo, el Mercedes-Benz Clase C también resulta ser un carro práctico y eso lo notamos en su baúl de 480 litros de capacidad cuyo mecanismo de apertura permite que la puerta se mantenga en esta posición. Este vehículo no cuenta con llantas de repuesto sino que tiene un kit para reparar pinchazos tal como ya lo hemos visto en otros modelos de Mercedes-Benz. Todos estos cambios hacen parte de un paquete de 6.500 modificaciones que Mercedes-Benz efectuó en el Clase C para 2019 con el fin de mantenerlo como uno de los modelos líderes en el segmento del Océane Spring. Esta versión C-180 es la única que por ahora llegará a nuestro país y viene importada desde la planta de Bremen en Alemania. No olviden seguirnos en nuestros otros canales de redes sociales, darle like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!